Me acordé de su mamá y de toda su familia. Fueron las revelaciones de Aldo Corso en donde detuvo las especulaciones y contó la verdad sobre lo que le dijo a James Rodríguez en el famoso Barranquillazo. Si bien ya pasaron varios días de la sorpresiva e histórica victoria de la selección peruana ante Colombia en el Estadio Metropolitano por las clasificatorias a Qatar 2022, el lateral derecho del equipo de todos reveló con lujos y detalles lo que le dijo a uno de los mejores futbolistas del plantel, dirigido por Reinaldo Rueda. Nadie lo tenía con ese ambiente, con esa tonalidad, pero se le escapó la personalidad escondida, ya que la hinchada no pensó en ningún momento que un futbolista de sus características se atreviera a recriminarle a los colombianos de la manera que lo hizo por alguna jugada o acción en especial, aunque a la vez fue muy celebrado en su momento. Me han hecho un montón de memes y bromas con eso. Es más, hasta acabó el partido y mis hermanos lo primero que me dijeron fue qué le había dicho. Ni siquiera me felicitaron ni nada, señaló Aldo Corso en una reciente entrevista con el reconocido medio Movistar Deportes. Esto sucedió al minuto 59 del compromiso. Un incómodo empate sin goles presionó a los seleccionados colombianos a buscar mil formas para abrir el marcador y una de las más recurrentes fue buscar el penal a cómodo lugar. James simuló una falta y ahí empezó el enojo. Antes de continuar, te invito a ver el video de Luisa Tíncula y los miles de dólares que cobró gracias a un comercial en Argentina. Son cosas que suceden en un partido. Obviamente da cólera porque uno está aguantando el partido. Además de ser un encuentro muy importante, todo está caliente y difícil con eso. Lo único que te hace es acordarte de su madre. Confesó entre risas el defensa del cuadro crema. Luego de ello, contó que buscó que James Rodríguez le respondiera algo. Hasta que finalmente lo logró. Como no me respondía, quería que me respondiera. Hasta que lo conseguí. Me dijo, cállate y cierra. Ya sabes qué, finalizó. Pese a las distintas versiones que se vinieron tejiendo en los últimos días respecto a qué era. Lo que realmente se dijeron ambos jugadores en uno de los tantos cruces que tuvieron durante el decisivo encuentro entre Colombia y Perú en el metropolitano de Barranquilla. Aldo Corzo no tuvo ningún reparo en confesar las palabras muy subidas de tono que existieron. Curiosamente, los hinchas fueron quienes más celebraron dicha situación, ya que entienden que este tipo de habladurías dentro del campo de juego de alguna manera pueden mermar el rendimiento de los rivales hasta tal punto de frustrarse, al no mostrar el verdadero nivel futbolístico que se les conoce. Tal cual sucedió con James Rodríguez en el ya famoso Barranquillazo peruano. Por estas razones es que Aldo Corzo se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la selección peruana. Pese a no tener un juego muy vistoso y no ser un dotado técnicamente, la entrega y la actitud no se negocian cuando es parte del equipo de todos. Y más aún cuando tiene la misión de anular a cracks de tealla mundial como James Rodríguez y Luis Díaz. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué más crees que le haya dicho Corzo a James? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.